Aunque en la actualidad el mundo está saturado de poderosos superhéroes masculinos, existen dos personajes femeninos que han demostrado ser los más fuertes jamás escritos. Estas chicas han sido retratadas por Marvel en películas, series de televisión y cómics, como mujeres físicamente fuertes. Después de todo, Jean Grey y Wanda Maximoff cuentan con unos poderes tan impresionantes que cualquier persona soñaría tenerlos. Pero, si te estás preguntando qué pasaría si las superheroinas más importantes de Marvel se enfrentaran, o quién sería la vencedora en una lucha a muerte, entonces debes acompañarme a ver el Epic Versus de la Bruja Escarlata vs Jean Grey. ¿Quién es el personaje más poderoso? ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo puedes observar a Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata. Ella es una mutante con la habilidad de manipular las probabilidades de la realidad a través de sus hechizos. En sus inicios fue presentada como una supervillana junto a su hermano mellizo Quicksilver. Ambos son hijos del mutante conocido como Magneto y junto a él son miembros fundadores de la hermandad de mutantes. Más tarde, ella se convertiría en miembro regular de los Vengadores y con el tiempo contraería matrimonio con su compañero de equipo, Visión. A la izquierda del campo puedes observar a Jean Grey, también conocida como Marvel Girl, Fénix y Fénix Oscuro. Ella es una mutante del nivel Omega que posee poderes telepáticos y telequinéticos. En sus comienzos fue presentada como una superheroína, sin embargo ha sido la antagonista en muchas historias principales de los mutantes. Jean fue la primera estudiante del Profesor X y con el tiempo sería un miembro fundador de los X-Men. Más tarde, ella se convertiría en la encarnación de la Fuerza Fénix y con el tiempo contraería matrimonio con su compañero de equipo, Scott Summers. Después de haber escuchado esto, ¿tienes idea de quién resultaría vencedor? ¿Será la Bruja Escarlata o la Fénix Oscura? Es momento de comenzar con este Epic Versus. Primer Round, Poderes y Habilidades Lo primero que necesitas saber sobre la Bruja Escarlata es que generalmente verás sus encantamientos en forma de esferas o rayos. Curiosamente, estos poseen un color rojo muy intenso. Estos hechizos pueden encender o explotar toda clase de objetos, incluso es capaz de contener o retirar aire de un volumen determinado. Y, al momento de defenderse, ha esquivado objetos y detenido proyectiles. De hecho, también ha creado campos de fuerza y ha desviado múltiples ataques mágicos. Lo cierto es que, Bruja Escarlata necesita estar muy concentrada para convocar un hechizo. Lamentablemente, esto tal vez no funcione si Wanda está muy cansada o ha utilizado sus poderes en exceso. Por este motivo, debes entender que a veces sus encantamientos pueden perjudicarla. Inclusive, en algunas oportunidades, han deshecho hechizos anteriores o se han activado en contra de su voluntad. Si te estás preguntando cuál es la fuente de todos sus poderes, resulta que estos provienen de una fuerza cósmica conocida como la magia del caos. Esta ha estado viviendo en su cuerpo desde que ella nació. Por desgracia, este poder también es el causante de la locura de Bruja Escarlata. Curiosamente, esta magia es tan horrible que todos los hechiceros de la Tierra la temen. A fin de cuentas, este poder es capaz de reescribir el universo y puede causar muchos problemas en el multiverso. Sin embargo, debes entender que las alteraciones de la realidad que produce Wanda ocurren por la combinación de su habilidad mutante que afectan a la probabilidad con la magia del caos. Debido a esta naturaleza tan poderosa, ella no tiene limitaciones al momento de crear. Por ese motivo, ha realizado hazañas como la resurrección y la creación de vida a partir de la nada. Finalmente, es importante mencionar que Wanda posee resistencia al poder de la Fuerza Fénix. De hecho, es capaz de causarle dolor a los huéspedes de esta entidad. En la historia ocurrida en Avengers vs. X-Men, Bruja Escarlata con la ayuda de Hope Summers utilizan el poder de manipular la realidad para liberar al mundo de la Fuerza Fénix para siempre. Y como dato extra, te sorprenderá saber que Bruja Escarlata fue entrenada por el mismísimo Capitán América y Hawkeye. Gracias a ello, Wanda es una experta en el combate cuerpo a cuerpo, y además una brillante estratega. Estas habilidades la han convertido en la líder de los Vengadores en más de una ocasión. Por otra parte, lo primero que necesitas saber sobre Jean Grey es que ella es capaz de mover toda clase de objetos con su mente. Estos pueden ser tan pequeños como una roca o tan grandes como un asteroide. Además, ella es capaz de leer, proyectar y manipular la mente de otras personas. No te deberías sorprender que en más de una ocasión, Jean ha proyectado sus pensamientos para influir en decisiones de terceros. Incluso ha cambiado los recuerdos de otros individuos. Gracias a ello, puede manifestar muchas habilidades, desde levitar ella misma u otras personas hasta crear un escudo telequinético tan fuerte que soporta ráfagas de misiles. Sin embargo, eso no es todo. Cuando Jean concentra su energía mental en un objetivo específico, podrás observar cómo estas liberan unas ráfagas de fuerza devastadoras. Inclusive, ella puede manipular las funciones del cuerpo humano o enviar una mente humana al plano astral. Sin embargo, las capacidades de sus habilidades son tan altas que Jean es capaz de estimular moléculas individuales para crear calor hasta generar múltiples explosiones. Lo cierto es que Jean es una mutante que puede reanimar, matar, absorber y conservar cualquier clase de forma de vida, especialmente si estos tienen forma humanoide. Jean, convertida en el Fénix, es capaz de aumentar los poderes de otros mutantes simplemente usando telepatía. Si bien estos pueden llegar a niveles increíbles, el efecto es solo temporal. Además, en este estado es capaz de controlar con toda facilidad las mentes de muchas personas, incluso levantar objetos gigantescos y generar un calor increíble, el cual posee la forma de un pájaro de fuego. Como Fénix oscuro, sus habilidades dejan mucho que desear. Es decir, ella se vuelve un ser inestable y sus capacidades psíquicas no son tan poderosas para rivales como el profesor Xavier. Pese a ello, en este estado hizo cosas tan aterradoras como consumir una estrella y destruir un planeta poblado. Por ese motivo, toda la galaxia posee un profundo temor hacia ella. Por suerte, Jean aprendió que además de ser la encarnación física de la poderosa fuerza Fénix, también es la personificación del Fénix blanco de la corona. Con esta versión de la entidad cósmica, Jean puede viajar a través del tiempo a voluntad. Además, cuenta con la capacidad de controlar y de formar la realidad. Inclusive en una oportunidad sostuvo el universo 616 en la palma de sus manos. Y luego curó esa línea de tiempo del virus que acabó con toda la vida simplemente deseándolo. Segundo round, Debilidades Jean Grey y Wanda Maximoff cuentan con una debilidad muy importante. Cuando sus poderes llegan a su máximo potencial, su estabilidad mental se quiebra. De hecho, ambas se han convertido en seres tan inestables que eventualmente todos sus amigos han tenido que unir fuerzas para destruirlas. Si bien, eventualmente Wanda Maximoff regresó a un estado mental muy sano, las personas a su alrededor siguen cuestionando su existencia. Incluso algunos personajes sienten un profundo resentimiento hacia ella. Por otra parte, Jean Grey ha tenido que sacrificar su vida para detener la ola de destrucción que el Fénix oscuro estaba provocando. De hecho, este ciclo se ha repetido tantas veces que Jean llegó a un punto en el que decidió que jamás volvería a unirse a esta entidad cósmica. Aunque eso significa que sus habilidades no tomarán un nivel sumamente poderoso. VENEDICTO FINAL Seguramente te has dado cuenta que estas heroínas se encuentran entre los personajes más poderosos de todo el universo Marvel. Ellas han llegado a niveles de poder tan altos que los Vengadores y los X-Men han tenido que unir sus fuerzas para destruirlas. Sin embargo, creo que me apoyarás cuando digo que la similitud más importante entre estas dos mujeres es que la intensidad de su poder afecta a su salud mental. Es decir, cuando ellas experimentan la muerte de un ser querido o un miedo extremo, sus poderes se vuelven impredecibles, incontrolables, vastos e intensos. Los eventos de cómics apoyan a Wanda como el superhéroe más poderoso, ya que Jean se ha separado completamente de la Fuerza Fénix. Ahora, las únicas habilidades que poseen son empatía, telepatía y derequinesis. Por este motivo, el vencedor de este Epic Versus es la Bruja Escarlata. No obstante, debes aceptar que ambas mujeres son letales y se encuentran entre los seres más poderosos del universo Marvel. No olvides compartir el vídeo y dejarme en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿Prefieres a Jean Grey o a la Bruja Escarlata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!